La Palabra de Dios La Palabra de Dios Jacob mi servidor y a Israel mi elegido Yo te llamé por tu nombre Te di un título e insigne Sin que tú me conocieras Yo soy el Señor y no hay otro No hay ningún Dios fuera de mí Yo te hice empuñar las armas Sin que tú me conocieras Para que se conozca desde el oriente y el occidente Que no hay nada fuera de mí Yo soy el Señor y no hay otro Qué lindo lo que nos presenta Hoy Isaías Ciro es un rey pagano Es el rey de Persia Es el que le dará la posibilidad De nuevo a los judíos Para volver a su tierra Para reconquistar su tierra Y sobre todo para reconstruir el templo Yo soy el Señor que dirijo Los corazones Que dirijo La política Que dirijo La vida de los demás Queridos amigos Esto es tan importante Que tengamos en cuenta Con Ñandene Tame Principalmente Como Dios actúa De diversas maneras Todos Todos los elementos Que disponemos En nuestra historia En nuestra vida Siempre Todos los elementos Y acontecimientos Nos hablan de Dios En este caso Ciro que es un rey pagano Sin embargo Es utilizado por Dios Para traer la salvación Y la felicidad Del pueblo judío Tantas maneras Como Dios se está manifestando Para que nosotros Podamos hacer el camino del bien Dejemos nuestras malas obras Dejemos de engañar al pueblo Dejemos de engañar a las personas Vivamos en comunidad Y busquemos el bien común Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Ven Y Men Amén Ven